Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Josemey, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Negro. Continuamos con la historia y estamos en la ruta 12, creo que por ahí. Estos entrenadores, todos los entrenadores participan en el combate, no sé quiénes cuantos. He liberado un poquitín a los... que viene siendo a Eduardo, ¿no? A Lillipoo. Lo tenemos a nivel 9 los dos, o sea que... Y vamos a moverlo, ¿vale? Lo tenemos a nivel 9 los dos. Y bueno, ha aprendido... Ha aprendido rastreo y mordisco. Rastreo no nos va a servir para nada, a no ser que nos enfrentemos contra Pokémon de tipo fantasma. Pero, bueno. Deciros que ya los tengo a nivel 9 los dos. No se le ha leveleado mucho porque... No nos sirve de nada. Es una entrenadora, así que no debo luchar contra ella. A ver si nos sale un Pokémon interesante. No, no, este Pokémon... No es para nada interesante. Bueno, me dejasteis en los comentarios... Que hay una persona en concreto que está buscando este juego. Y bueno, pues en la descripción del vídeo... Te voy a dejar un link, ¿vale? Que lo he subido por mí. Para que lo puedas descargar y disfrutar de este grandioso juego. ¿Vale? Así que nada, vamos a continuar la aventura. A ver si nos dejan salir Pokémon. Y nada, vamos a ver. Un todo Lillipop. Lillipop nivel 5, ¿eh? No te creas que no. Vamos a ver si podemos llegar a la primera ciudad ya. ¡Uy! ¡Buenotinador! Lillipop. Adelante Lillipop. Sí, tendrá un Lillipop. Seguramente. Así que yo lo haré malicioso. A tope de Power. Con malicioso. A ver, que es que a veces no calculo el sonido, ¿sabes? Me pienso que está alto, pero está bajo. Pero... Pero es que en las batallas... Vale, lo voy a poner así. Definitivamente. Es que en las batallas se dispara el volumen. Vamos a ver que le pongo a malicioso. Ahí está. Malicioso. Le bajamos la defensa física. Y él me hace un placaje. No me quitarán... Hostia puta, el crítico de los narices. Me ha jodido bastante. Yo le hago otro malicioso. Empezamos bien, ¿eh? Empezamos con un crítico. Bueno, rastreo. Si fuese un fantasma, pues... Le metemos un placaje. Vale. Utiliza placaje. Madre mía, como... ¿Cómo nos hemos quedado con Álvaro, eh? Imagínate... Lo difícil que va a hacer esto, eh. Tendré que le belear más y más. Porque... Si no, en las medallas... Me van a comer. ¿Vale? Bien. Tenemos 30, 17 ataques, 17 defensa... 18 ataques especial... Me he vestido un poco, pero bueno. Repetición. No está mal ese ataque, pero tampoco me entusiasma... Una cosa así... Tampoco me entusiasma mucho. Bueno, vamos a continuar. No. Combate. Y tengo al... Esperemos que no sea combate. Me suena algo de que sí. No. No. Vamos a echar un combate. Así que venga, empecemos. No. Tengo a... A... A Snape... A Snape y tocado. Madre mía. Me ha pillado por la espalda. Vamos a entrar contra Bell. Vamos a ver qué nos saca esta Bell. Creo que era... Un Lillipoop. Vamos a hacerle repetición para que no pueda cambiar de Pokémon. Vale. Mucha malicioso. Por lo tanto, ahora voy a cambiar. Lo más seguro es que me haga ahora aplacaje, pero yo creo que mi... Que mi Lillipoop puede escapar. O sea, que mi Lillipoop... Lo aguante bien. Vamos a cambiar de Pokémon. Eduardo. Ahí está. Vamos a ver. Esperemos que lo aguante, eh. Lo que sí, hombre, un aplacaje lo aguante cualquiera. Ahí está. Perfecto. Vamos a meterle un mordisco. No creo que lo haga mucho, pero algo lo hará. Incluso lo puede retroceder. Solo rastreo. Vale, nada. Fácil y sencillo. Fácil y sencillo. Vamos a ver si... No, pocio. No puede ser. Joder. Venga, dos mordiscos. Me queda un PS. Tú me estás troleando. Mordisquete. Y fuera. Madre mía, a ver. Yo creo que esta tenía... No sé si tenía... A Piplup. Si tiene a Piplup, cambio de Pokémon. Está clarísimo. Bueno. Piplup, que estoy diciendo yo. Osawad. Vamos a cambiar de Pokémon. Aunque Álvaro esté jodido, pero... De un látigo cepa se lo puede cargar perfectamente a ese Osawad. Ahí está, Osawad. A ver qué puedes hacerme con este Osawad. Vamos, el látigo cepa es más rápido, obviamente. Y si... Uff, nos lo ha matado. Vamos a ver qué me hace. Está a punto de perder, obviamente. Como no utilicéis otra poción. Vale, ya está. Osawad debilitado. Le ganamos a Bel. Y eso que estábamos jodidos. Pero bueno. Has ganado. Uff, he perdido. No he podido ganarte. Has ganado 700 euros. 700 euros. 700 Pokédolares que no vienen nada mal, ¿eh? Para luego comprar pociones, Pokéballs y todo eso. Wow, te has vuelto muy fuerte. Justo lo que me esperaba, Josema. Voy a entrenar mucho más a mis Pokémon para no volver a perder. Nos vemos. Pues nos vemos. Con pide de batallas. Y entramos en la Ciudad Gress. Vamos a curar. Obviamente. Lo primero que se hace siempre al entrar en la ciudad es curar a los Pokémon. Venga, sí. Te doy la bienvenida. Cúrame los Pokémon. Espero que nos salga Pokémon interesantes. Porque quiero hacerme un equipo bastante fuerte. Todo ya pensando para líderes de gimnasio y Liga Pokémon. Todo va a ser un poco difícil. Porque además yo no me he pasado este juego. O sea, sí que lo primero sí que me he logrado pasar. Y por aquí creo que esto. Vamos, lo conseguí yo cuando jugué. La primera medalla y la segunda y ya está. Creo que era más o menos. Este creo que es el que está en el gimnasio. Ahora nos dan un Pokémon. Por lo tanto, me voy a meter. ¿Vale? Para ponerle un mote. Podrías ir a buscarlo para aquí. La escuela de no sé quién, de cuántos. Vamos a ver. Estaba por aquí. Quiero recordar. Y aquí hay entrenadores. ¿A quién tengo puesto de primeros? Vale, Álvaro. Y vamos a ver lo que tiene. Creo que aquí me dan un Pokémon. Según el tipo de Pokémon que yo tenga. Él me va a dar el equipo contrario para hacerle la contra. O sea, para... Digamos, para... Cubrir a mi Snivy, ¿no? Él me va a dar un Pokémon. Creo que es de tipo... De tipo agua. ¿Vale? Creo que me lo va a dar. Este me saca un... Un Lillip... Un Purloin. Un Arañazo. Un Neten. Vale, no me quita mucho. Y otro látigo Zepa. Y fuera. En el siguiente... Creo que... Joder. Ayuda. Un Lillipol. Bueno. Un Lillipol no es que me importe mucho ahora mismo que digamos. Porque ya le queda... Poquito... Poquita vida. Y veremos a ver. Vamos a... A YouTube. Obviamente. Y miramos el comentario. Un Purloin. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar a nuestro... A nuestro Eduardo. Y le ponemos... A ver. Le metemos un... Mordisco. Yo creo que a ese Purloin... No, mordisco no. Mordisco no porque es tipo siniestro ese Purloin. Y obviamente pues no le va a afectar. Vamos a hacer un malicioso. Y así le... Le vamos debilitando un poquito la defensa. Él me va a hacer... Nada. Es que... Que tampoco es que me haga mucho. Bien. Vamos a hacer el otro malicioso porque es nivel 8. Y... Y me va a costar, eh. Me va a costar ganarle. Ayuda. A ver que hace. Bruñido. Va. Me joden un montón, macho. Que me baje el ataque. Tu cara... Bueno. Vamos a hacerle un placaje. Y vamos a ver lo que le quitamos. Vamos a ver más o menos. Ahí está. Puede ser que lo matemos. Yo creo que sí lo vamos a matar porque él tiene menos... Dos en defensa. Y yo... Bueno. Ya está. El crítico. Creo que sin el crítico también lo habremos matado. Ahí está. Sube a nivel 10. No va mal de nivel Miss Pokémon. Aunque creo que lo tiene el 3 o el 14. Más o menos el líder del gimnasio. O sea que... Alucinante. Tienes madera con esto. Sí. La verdad es que sí. Atontionador. Ya. Pues vamos a luchar. A ver que nos trae. Mi meta es superar a los líderes del gimnasio. ¿Crees que vas a poder vencerme? Hombre. Depende de lo que me saques. Prepárate para el desafío joven. Chano. Un Padgat. Tiene 3 Pokémon en el pavo este, macho. 3 Pokémon. Hombre. Si nos sacas 3 Pokémon a ese nivel. Pues. Vamos con Látigo Zepa. Creo que tiene más potencia que la KG. Va. No nos quita. Nah. Una miseria es lo que me quita. Continuamos. Vamos a... A ver. Cambiar de Pokémon. A ver cómo está. Vale. Este Eduardo está a tope también. No vamos mal. De nivel tampoco. O sea que voy turnándolos para que vayan leveleándose los dos. Y creo que me lo saca. O sea. El Pokémon que me dan es a nivel 10. Creo recordar. Vale. O sea que... Vamos a meter el disco. Y si retrocede, pues... Que nunca me retroceden. Pero bueno. Defensa del Eduardo ha bajado. Y mordisco. Ahí. Fuera. A ver qué me saca ahora. Un Lillipop. Así que ya subimos al 11. Y ya tenemos los dos salones. Otro Lillipop. Es tipo normal. O sea que... Mordisco. Y voy a quitarle lo normal. Bien. Ha procedido. Madre mía. Qué bien. Auxedo rastreo. Encima me ataca. Y me hace un ataque de... Así que nada. Vamos a hacerle un placaje. Ahora ya con el placaje lo matamos. Y nada. Vamos a ver. Qué por aquí. Ahí está. Nivel 11. Sube mi Lillipop a nivel 11. Es que ya ves. Lo que me sube del ataque especial. No es una mierda el ataque especial. Vamos a ver dónde está... ¿Quién me daba eso? ¿Era esta? Esta chiquilla creo que me daba. Oye, ¿cuál es tu primer Pokémon que recibiste? Ah, Snivy. Entonces este Pampur te vendrá Kenny Pintado, ¿no? Entonces Snivy es de tipo... Es un Pokémon de muy... A ver. Entonces Snivy es un tipo de Pokémon muy útil. Aunque sea débil contra los Pokémon de tipo fuego. Así que eres... Obviamente quiero a ese Pampur. Mandado al Pampur. Y vamos a ponerle un mote. Y se va a llamar Ricardo. Que es ni más ni menos... La persona que me ha pedido... Que le pase el juego. Así que, Ricardo... Te llevas el mote... De este Pokémon. A ver. Ricardo. Ahí está. Ricardo Vergara se llama. Así que vamos. Cuantos más Pokémon de diferentes tipos tengas... Más posibilidades tendrás de poder hacer frente a cualquier Pokémon... Que se te interponga en tu camino. Vamos a ver el Pokémon. Un Pampur. Ahí está. Datos. Vamos a ver cómo sale este Pampur. Vale. Ya tiene pistola agua. Cosa muy interesante. Me ha salido bueno en ataque especial. Y malo en defensa. Especial. Claro. Eh... Naturaleza creo que es... A ver. Naturaleza... Caupa. Bueno. Mmm... Mmm... Bueno. Tampoco está mal. Pero bueno. Vamos a ver. Malicioso. Lenguetazo. Carañazo. Pistola agua. Vale. Nivel 10. Como veis. No me equivoco. Vamos a coger esto. Creo que podemos coger la... Defensa X. Hay otra Pokébal pero no me dejan pasar. Así que... Perfecto. Vamos a... A ver si está líder de gimnasio ya. No creo que nos dé tiempo a luchar contra líder de gimnasio. Pero vamos a luchar contra... Algunos súbditos o... A ver. El líder de gimnasio pues ahora no está. Espero. Pero supongo que estará en la escuela de entren... ¡Ah! En la escuela de entrenadores. Vale, vale, vale. Vamos a curar. Porque aquí tenemos que luchar... Creo que contra Cheren. Si no recuerdo mal... Tenemos que luchar contra Cheren. Vamos a curar. Vale, vale, vale. ¡No! ¡Uy! Menos mal. Eso es lo que jode, eh. Ya te voy a ensaltar todo el diálogo y ponerte... ¿Quieres curar? ¿Dónde es coño esta? A ver... Ah, es esto. La escuela de entrenadores. Vamos a pasar a la escuela... Mira, ves, Cheren. Si un Pokémon es envenenado durante el combate, irá perdiendo PS. De hecho, seguirá perdiendo PS tras el combate. Bueno, Josema. ¿Has venido a buscar líder del gimnasio? Por supuesto. Hasta hace un rato estaba aquí mismo hablando sobre los tipos de Pokémon. No os habréis cruzado por el camino. Por cierto, Josema. ¿Echamos un combate? Así... Así puedo saber si los objetos que tengo merecen la pena. ¿O no? Venga, va. Vamos a ver. Esto es lo que tenía... Buah, me va a venir muy bien. Si me saca... Vamos a ver a quién es. Este tiene a Pig. Creo que era. A T-Pig. Este. A T-Pig. Vamos a cambiar, obviamente. Puede ser que me haga un ataque de tipo juego. Puede ser que tenga Asquatch. No lo sé si va a prender a nivel 8 Asquatch, pero yo me voy a sacar a este Pampur y le vamos a reventar con una pistola de agua que se va a zompar. Pistola de agua para todos. ¿Ves? Asquatch. Lo sabía que tenía Asquatch. Y bueno, no me hace nada. Dos PS. Es lo que me quita. Si fuese inteligente, pues cambiaría de Pokémon, pero como no lo es. Una pistola de agua y no lo mata, pues porque no lo mata. Pues tiene la valla. Una valla. Naranja. Y tal vez que la tigo. A no ser que tenga placaje, que puede ser que tenga placaje o arañazo o uno ataque de esos. Es con lo que más me puede joder si me baja el ataque, la defensa. Pero bueno, yo creo que con esta pistola de agua... Madre mía, queda un PS. Bueno, con látigo... No creo que haga mucha cosa. Y pistola de agua otra vez. ¿Por si acaso utiliza una poción? No creo. Vale. Este Tepic muerto... Me ha dado muy poca experiencia en Purline. Vamos a seguir luchando porque yo creo que con este Pokémon podemos luchar contra Purline. No me acuerdo si el tipo planta le afectaba al fantasma. No me acuerdo. Pero bueno, vamos a tirarle de la pistola de agua. De hecho, no le afecta mucho el fantasma. Purline se ha debilitado y mira como me ha dejado a Álvaro. A ver... Nada, no, no. Ya veo. Ya ves, sí. Por supuesto, es muy importante no malgastar tus objetos. Por cierto, Josema, esto es para ti. ¿Verdad? Vallas, aranja. Ha obtenido vallas, aranja. Eso significa que me ha dado más que una valla, ¿no? Si le das esta valla a un Pokémon se la comerá cuando sus PS disminuyan durante el combate. Sin embargo, puede llevar, pero no usar objetos creados por los humanos como las pociones. Bueno, pues ánimo y nos vemos. Pues sí, vamos a curar porque me ha jodido la puta vida. Y... Pasaremos al gimnasio y poco más. En el siguiente capítulo sí que ya lucharemos contra el líder. No creo que me dé tiempo a luchar contra el líder ahora. Así que... Pero bueno, vamos a pasar al gimnasio Pokémon y hacer algunas cositas. Vamos. Vamos para allá, chicos. Vea. He hecho al gimnasio, no al centro Pokémon. Aquí está. ¿Eh? Sí, soy el líder de gimnasio de esta ciudad. ¿Y tú eres? ¿Qué quieres enfrentarte a mí? Muy bien, veamos. Al principio... ¿Qué Pokémon elegiste? Ya veo. Elegiste a Snail. A ese Pokémon se le dan más los Pokémon de tipo fuego. Deberías preparar una buena estrategia para enfrentarte a ese tipo. Te estaré esperando en el gimnasio. Ya tengo la estrategia pensada. De hecho es que no sé si me sacará primero un Pokémon de tipo fuego o un Pokémon de tipo normal. Me puedes llamar Conce. Por cierto, gracias por animarte a probar Absorpt en el gimnasio. Te daré esto para celebrar tu debut. Agua fresca. Muy bien. Muchas gracias, compañero. Agua fresca. Y a ver, aquí era. Al fuego le afecta... Era lo que le afecta, ¿no? El agua. Vale, perfecto. Era lo que le afecta a cada tipo de... Uy. A ver lo que tiene este. Te doy la bienvenida al gimnasio de Sudacres. Aquí podrás practicar los fundamentos del combate. Pues bueno, vamos allá. Un Lillipo. Nah, esto no es una... Hostia, nivel 11, ¿eh? Nivel 11. O sea que el líder del gimnasio los tiene que tener al 14... Más o menos. ¡Uf! Que claro. La Tigo Zepa es que no lo hace mucho. Y me hacemos risco. ¡Maldia! Un crítico, chaval. Un crítico. Vale, vamos a ver. Si no me hace un crítico, vamos a meterle un malicioso. En el siguiente. Y cambio. Cambio de Pokémon. Estar a ver en capturar un... ¡Uf! ¡Dios! 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 Estar a ver en capturar a... ¿A quién, coño? Sí, a un Purloin. Un tipo siniestro para que no me haga nada con mordisco ni cosa que sea rara. Bueno, a mí es un placaje. Ese placaje... Ese placaje... Es más rápido. Es el Lillipug que el mío. Vale, yo creo que aguanto. Y con mordisco yo creo que le puedo hacer... Buah. 5 pesos. 5 pesos. Justo. Este gimnasio... Va a costar, ¿eh? Va a costar. Fíjate lo que me ha costado este camarero. Imagínate el líder. Hombre, el líder obviamente tiene Pokémon de tipo fuego. Así que no creo que me cueste mucho. Pero aún así... Vamos a ver. El tipo agua le afecta... La plantidad. Vamos a curar. No quiero enfrentarme contra un entrenador y que me arrepiente. Es que eso está clarísimo. Además de que ya veis que tiene Pokémon de tipo normal. No tiene ningún Pokémon de tipo fuego, ni agua, ni cosas de esas raras. Así que bueno, yo creo que llevamos 20 minutitos de vídeo. Así que nada, vamos a ir al gimnasio. Y lo vamos a dejar por aquí. Este capítulo. Que ya en el siguiente ya sí que iremos a ganar la medalla. La primera medalla de Ciudad Gress. No quiero pasar. Vale, pues aquí lo vamos a dejar, chicos. Espero que os haya gustado. Un like y un favorito se agradece. Comentar en los comentarios. Obviamente. Y saldrá un nombre a un Pokémon, ¿vale? Vuestro nombre a un Pokémon. Así que nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.